¡Ey! ¡Tam, tam, tam! ¿Esto es lo que haces, Sal? Sí. ¡Gracias! ¿Cómo se llamó Mariano Chassar? Mi nombre. ¿Qué ha dicho? Mi nombre. Un momento. Un accidente ha llegado. ¿Quién? ¿Cierto? 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 y 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